La resonancia Schumann es el nombre que se le da a la onda transversal magnética que atraviesa la tierra y esto pasa porque en el centro de la tierra está el núcleo y el núcleo está hecho de un metal que arde a una temperatura como la que arde el sol. Esto genera una especie de imán en el centro y como todo imán tiene un polo positivo y un polo negativo. Esto genera un campo electromagnético que recubre a la tierra y al recubrirla nos protege de muchísimas cosas, de polvo del espacio, de llamaradas del sol y de mil cosas súper nocivas que nos permiten estar vivos. Esta frecuencia electromagnética que protege a la tierra solía vibrar hasta hace unos años, antes del 2012, a una frecuencia a la que vibraba también el cerebro de la mayoría de los mamíferos, incluyendo a la humanidad. La frecuencia a la que vibraba la tierra hasta el 2012 más o menos era entre 12 y 30 hertz. Desde el 2012 hasta el 2020 más o menos se han registrado unos incrementos tremendos en la frecuencia electromagnética de la tierra. Eso por supuesto que nos afecta como seres vivos y de eso nadie está hablando. En las noticias ves un montón de cosas, ¿no? Cosas de la pandemia, cosas de crímenes, cosas de guerra, cosas del narco, cosas terribles.